Amigos, tenemos más noticias. En Costa Rica, los médicos siguen monitoreando el estado de salud de dos gemelos yameses que fueron separados hace unos días en ese país centroamericano. La operación marca un hito en las intervenciones para separar a niños, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica y el Caribe. Según los médicos, vamos a hacer en estos momentos un contacto con el periodista Armando Gómez, que nos brindó un reporte de esta historia de los niños que nacieron en diciembre de 2015 pegados de la cabeza en Costa Rica. Adelante, Armando. Efectivamente, Gustavo, nos encontramos en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, en donde aún los médicos de este centro de salud no salen del asombro, pues hace unos días realizaron una operación que significó todo un hito en la historia de las cirugías a personas menores de edad. Y precisamente sobre ese hito, sobre esa operación que duró más de 20 horas para separar a un par de siameses que estaban unidos por la cabeza y que compartían parte del cerebro, bueno, lo conocemos de la mano de la doctora o la directora de este centro médico, la doctora Olga Arguedas, y veamos qué fue lo que nos dijo la doctora Arguedas. Pues, para nosotros es un gran privilegio el poder haber ofrecido a estos papás la posibilidad de tener el equipo, el recurso humano, la tecnología, para poder hacer la separación de estos gemelitos siameses que estaban pegados por el cráneo. Es una historia muy linda porque cuando converso con la mamá me cuenta que ella cuando estaba embarazada les cantaba una canción y que ayer estaba a la par de la cama del niño y le cantó esa canción y el bebé durante unos segundos abrió los ojitos. Bueno, todos sabemos, está también científicamente comprobado que la compañía de los padres ayuda a que los niños en condiciones críticas y condiciones de enfermedad logren resolver más rápidamente sus problemas de salud. Obviamente, hemos tenido complicaciones. La complicación que más nos ha dado problemas es sangrado. Hay uno de los hermanitos que ha tenido un sangrado importante intracerebral y que requirió ser reintervenido posteriormente, pero hasta la fecha ha logrado vencer los retos de salud que se le han presentado. Sin duda alguna, como expresa la doctora Arguedas, fue un verdadero reto y sobre todo lo llena de satisfacción en este centro médico haber realizado esta cirugía. Y precisamente los pormenores de esta cirugía, que duró más de 20 horas en Costa Rica, los conocemos del jefe de neurocirugía de este centro médico del Hospital Nacional de Niños, el doctor Juan Luis Segura. Precisamente el doctor Juan Luis Segura nos relata cómo en ninguna parte del mundo se quería realizar esta cirugía y ellos se atrevieron a realizarla aquí en Costa Rica y veamos qué fue lo que nos dijo el doctor Segura. Pero esto es diferente, porque son, pongámoslo así, prácticamente cabeza y media para dos niños. Entonces eso hace muchísimo más difícil la separación. De hecho, cuando lo consultamos el caso a nivel internacional, la recomendación o el criterio de algunos expertos era de que no eran quirúrgicos, que definitivamente la cirugía no era una opción razonable, dándonos a entender, no que no intentáramos la separación, sino que tuviésemos claros de que iba a ser prácticamente imposible. Entonces estos criterios que nos dieron los expertos, pues también nos ayudaron mucho, porque cooperaron con opiniones, con análisis, que ayudaron a fortalecer nuestra decisión de llevar a cabo la cirugía. Para ya sumarnos al tema de la actualidad de estos ahora exciameses, le contamos que dentro de la tensión, el clima de incertidumbre por la recuperación de estos ahora exciameses, le contamos que uno de ellos ya abrió sus ojitos, hablamos específicamente de Ezequiel. El otro exciameses, Samuel, que aunque ha presentado complicaciones, su condición es estable, aunque sigue en vigilancia debido a que ha presentado complicaciones como por ejemplo un sangrado. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal que tiene más información. Gracias Armando. Sin duda toda Costa Rica también en oración por la salud de Ezequiel y de Samuel.